Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y a... Pareja complicada, creo que hay una pareja candidata al teléfono ya y es esta. Señoras y señores, arrancamos, está Fabi, está Junior, baila conmigo, duelo, vamos! El aire, nuestra cama y todo sigue igual, el aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña. Ven, y cuéntame la verdad, te lo pierdas. Y dime por qué, no, 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 no. ¡Qué linda presentación de Fabi! De Mon Laferte, por favor, tu tanta falta de querer. ¡Qué lindo, de Mon Laferte! Fabi, me encantó, hay que ver si el jurado entendió la presentación. Hoy no se la explicamos, pero hay que ver si la entendió. Vamos a arrancar, por favor, vamos al jurado, les recuerdo. Hoy escuchamos, escuchamos la presentación, escuchamos también, por supuesto, la devolución. En este caso, voy a arrancar al revés el día de hoy. Quiero empezar por Mario Cimarro. Mario, ¿qué le pareció la presentación que vimos hoy con Fabi Martínez y con Junior? Mario, por favor, adelante. Acerca la cámara a mis ojos y te vas a dar cuenta, yo todavía estuve emocionado. Yo les pedí que interpretaran, yo les pedí que intensificaran, que se concentraran, que buscaran. No sé cómo hiciste, pero fue precioso, fue precioso, chicos, fue hermoso, hermoso, muy emocionante. Fue perfecto. Felicidades. Bien, Fabi, perdón, bien Fabi, bien Junior, chicos, gracias. Vamos, Fabi, así también.